¿Qué onda virtualeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video voy a resolver el ejercicio número 16 de la guía del IPN 2020 en el área de razonamiento matemático. Así que no te lo pierdas. Pero antes de iniciar con este video, con este ejercicio, quiero invitarte a que visites nuestro sitio web, virtual.lad. Además nos sigas en nuestras redes sociales. Y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Virtual Universitario, que tiene mates y física que vas a ver en la universidad. Estoy seguro que te va a servir bastante. Ahora sí, arrancamos con este ejercicio. Y este ejercicio dice así. Determinar la fórmula recursiva que genera la siguiente secuencia. 200, 400, 100, 150, 25, 62.5, 18.75 y la secuencia continua. Para este ejercicio, virtualeros, lo que voy a hacer es aprovecharme del formato que tiene el examen, que es de opción múltiple. Es decir, voy a analizar los cuatro incisos que son posibles respuestas correctas para este ejercicio. Y las voy a escribir. ¿Qué son estos cuatro incisos? Ahora, virtualeros, quiero agregar lo siguiente. Tal vez haya varias formas para llegar a la respuesta correcta para este ejercicio. Sin embargo, les voy a explicar cómo encontré yo la respuesta correcta. Y fue a la vieja escuela. ¿Y a qué me refiero? Pues que tenemos aquí algunos términos de esta secuencia y tenemos cuatro fórmulas de recursividad. Para hallar la correcta, pues ponemos etiquetas en la secuencia, en cada uno de los términos. Y vamos sustituyendo estos valores en cada una de estas fórmulas. Y realizando operaciones, así vamos viendo hasta llegar a la fórmula correcta. Ahora, virtualeros, en esta parte de aquí, tal vez ustedes estén diciendo. Oye, ¿saben? Pero eso suena bastante tardado. Y en efecto, tienen razón. Y como nos estamos preparando para un examen, recuerden, es muy importante optimizar tiempos. Es decir, hacer los ejercicios lo más rápido posible. ¿Va? Entonces, antes de etiquetar los términos de esta secuencia e ir calando en cada una de estas cuatro fórmulas de recursividad, vamos a ver qué podemos obtener mediante un pequeño análisis de las fórmulas y de la secuencia para descartar algunas de estas fórmulas. Es decir, un pequeño análisis me puede ayudar para ver con cuál de estas cuatro fórmulas puedo empezar. ¿Y a qué me refiero? A que no empecemos en calándole con el inciso A, luego el B, luego el C, luego el D. ¿En orden? No. Primeramente hay que ver qué podemos descartar. Es decir, cómo nos podemos ayudar para empezar con ciertas fórmulas que consideramos más adecuadas para la secuencia. Primeramente, si observamos los términos que podemos ver a simple vista de esta secuencia, todos son positivos. Eso es bastante importante. Pues me ayuda a descartar el inciso B y también el inciso C. ¿Y por qué? Si observamos en los numeradores de cada una de estas fórmulas de recursividad, tenemos la operación resta, la diferencia. Entonces, esto me puede permitir a que cuando yo haga una resta de dos cantidades, me resulte una cantidad negativa. Y como había mencionado, los elementos de mi secuencia todos son positivos. Por esa razón es que los descarto. Sin embargo, si observa en el inciso D, aquí también tengo una diferencia, pero tienen estas barras verticales. Esas verticales cambian todo. ¿Por qué? Porque son barras de valor absoluto. Es decir, la cantidad que esté adentro, no importa si es positiva o negativa, siempre me la va a pasar a positiva. Entonces, eso me ayuda a no descartarla de un inicio. Bien, mi colegios. Lo que quiero que quede claro es que no estoy diciendo que sean incorrectas el inciso B y el inciso C. No. Lo que estoy haciendo es, mediante este pequeño análisis, elegir con cuál fórmula voy a empezar a sustituir estos valores, etiquetándolos, para realizar operaciones. ¿Me explico? Entonces, estas dos de entrada van al último, en caso de que se lleguen a ocupar. Ahora, tengo el inciso A y el inciso D. Y si observamos la fórmula de recursividad del inciso A, pues en el numerador tenemos una suma. Y como todos los términos de aquí son positivos, entonces al sumarlos me va a dar una cantidad positiva. Por lo tanto, el inciso A puede ser la respuesta correcta. ¿Va? Tendríamos que calarla allí. Ahora, para el inciso D. Aquí, como mencioné anteriormente, pues el numerador siempre va a ser positivo, y el 2, pues siempre es positivo. Entonces, esta fracción siempre va a ser positiva. Por lo tanto, también el inciso D puede ser la respuesta correcta. Entonces, ¿qué tenemos? Pues aquí únicamente vamos a empezar con estos dos incisos. Vamos a empezar calado. Y voy a empezar con el inciso A. Entonces, vito a la vieja escuela. Si vemos los términos que tenemos aquí en esta formulita, tenemos AN más 2, AN más 1, AN. El 6, pues, es un número que está dividiendo. Entonces, voy a etiquetar aquí. Y que tengo, este va a ser AN, este va a ser AN más 1, y el que sigue AN más 2. La N se refiere a la posición del término. Entonces, conforme yo me voy recorriendo, voy sumando 1. ¿Sale? Bien. Ya que tengo esto, vamos a sustituir los valores. ¿Y qué tengo? Bien. Que AN más 2, que es 100, debe de ser igual a ¿quién? AN más 1 más AN. AN más 1 es 400, más 200. Esto sobre 6. Al realizar yo las operaciones en la parte derecha de la igualdad, esto debe de ser 100. Si esto cumple, quiere decir que vamos bien. ¿Va? Entonces, seguimos. ¿Y qué tenemos? 400 más 200 es 600. Eso sobre 6. 600 sobre 6 es 100. En efecto, tenemos que 100 es igual a 100, por lo tanto, vamos bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos recorriendo las etiquetas un término hacia la derecha. Ahora, AN es 400, AN más 1 es 100, y AN más 2 es 150. Entonces, ¿qué tenemos? Pues lo siguiente. Sustituimos. AN más 2 es 150. Eso debe de ser igual a AN más 1 más AN. 100 más 400. Eso sobre 6. Hacemos las operaciones. 100 más 400 es 500. Sobre 6. Seguimos. Y podemos simplificar esta fracción. Le podemos sacar mitad. Mitad de 500 es 250. Mitad de 6 es 3. Y realizamos esta división. La realizo aparte. Nos preguntamos. Nos preguntamos. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 25? Pues cabe 8 veces. 8 por 3, 24. Para 25, 1. Bajo el siguiente dígito. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 10? Pues cabe 3. 3 por 3 es 9. Para 10 es 1. El residuo siempre va a ser 1. Entonces, esto es aproximadamente 83. Entonces, victorios. Si vemos. 150 no es 83. Por lo tanto. Aquí esta fórmula de recursividad. Esta que tengo aquí. Ya me falló. Y con solamente que me falle en uno de los términos. Ya no sirve. Quiere decir que. Ya le puedo descartar. El inciso A. Por lo tanto. Vamos ahora a calarle con el inciso D. Ahora, empezamos etiquetando los términos de la secuencia. Empezamos en AN, AN más 1, AN más 2. Sustituimos estos valores y vamos viendo si va cumpliendo. ¿Qué tenemos? AN más 2, que es 100. Debe de ser igual a esta fracción. Abro las barras y dentro tengo la resta. AN más 1 menos AN. 400 menos 200. Cierro las barras. Y eso sobre 2. Seguimos. 400 menos 200 es 200. Sobre 2. Valor absoluto de una cantidad positiva. Me arroja el número positivo. ¿Va? Entonces. ¿Qué tengo? Pues tengo 200 sobre 2. La mitad de 200 es 100. 100 es igual a 100. Quiere decir que vamos bien. Seguimos. Y ahora movemos un término hacia la derecha cada una de las etiquetas. Ahora, AN es 400, AN más 1 es 100 y AN más 2 es 150. ¿Va? Sustituimos y que tenemos AN más 2, que es 150. Esto debe de ser igual a AN más 1 menos AN dentro de las barras. Es decir, 100 menos 400. En barras de valor absoluto, eso sobre 2. Simplificamos. 100 menos 400 es menos 300. Dentro de las barras y eso sobre 2. Ahora, barras de valor absoluto de una cantidad negativa me arroja el número pero positivo. Es decir, 300 es 2 sobre 2. La mitad de 300 es 150. 150 es igual a 150. Quiere decir que vamos bien. Seguimos bien. Seguimos y movemos las etiquetas un término hacia la derecha cada una de ellas. Ahora, los valores cambian. Los sustituimos en esta fórmula. AN más 2, ¿quién es? 25. Esto debe de ser igual a AN más 1 menos AN. Es decir, 150 menos 100 sobre 2. Realizamos operaciones. 150 menos 100, eso es 50. Sobre 2. Valor absoluto de una cantidad positiva es el número positivo. Es decir, aquí queda 50 sobre 2. Mitad de 50 es 25. Y si observamos, 25 efectivamente es igual a 25. Quiere decir que todavía vamos muy bien. Seguimos y recorremos las etiquetas. Sustituimos ahora los valores nuevos. AN más 2, ¿quién es? 62.5. Eso es igual a AN más 1 menos AN. Es decir, 25 menos 150 sobre 2. Realizamos operaciones. 25 menos 150 es menos 125. Dentro de las barras de valor absoluto. Esto sobre 2. Valor absoluto de una cantidad negativa es el número por positivo. Es decir, valor absoluto de menos 125 es 125 sobre 2. La mitad de 125, eso es igual a... La mitad de 100, 50. La mitad de 25, 12.5. 50 más 12.5 es 62.5. Y en efecto, vemos que AN más 2 es 62.5. Por lo tanto, seguimos bien. Movemos las etiquetas. Y sustituimos estos valores. Y si observan, pues ya es la última operación que vamos a realizar. Tenemos AN más 2, que es 18.75. Es igual a AN más 1 menos AN. Entre las barras tengo 62.5 menos 25. Esto sobre 2. Realizamos operaciones. 62.5 menos 25, eso es 37.5. Sobre 2. Valor absoluto de una cantidad positiva me deja el número positivo. Esto sobre 2. La mitad de 37.5. Bien, recuerden que no deben de utilizar calculadora. La mitad de 30 es 15. La mitad de 7.5 es 3.75. 15 más 3.75 es 18.75. Por lo tanto, 18.75 en efecto es 18.75. Por lo tanto, la fórmula de recursividad del inciso D, efectivamente me cumple, me satisface bien, para la secuencia de números que tengo aquí. Esto quiere decir que el inciso D es la respuesta correcta para este ejercicio. Entonces, vitoreros, en efecto, el inciso B y el inciso C que descartamos primeramente, sí estaban mal. No eran respuestas correctas. Ojo, hasta ahorita ya lo puedo confirmar. Antes, únicamente lo que hice fue, estos, estas fórmulas de recursividad, las paso al final. En caso de que no me hubiera cumplido que la fórmula de recursividad del inciso D fuera la correcta, ahora sí seguiría con alguna de esas dos. Pero en este caso vimos que sí me cumple la del inciso D. Quiere decir que los otros incisos son incorrectos. Y con esto, vitoreros, hemos finalizado el ejercicio número 16. Espero que te haya gustado y más aún te haya servido. Antes de irme, quiero invitarte a que nos visites en nuestro sitio web, virtual.lab. Además, nos sigas en las redes sociales y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Virtual Universitario, que en la universidad te va a ayudar bastante, porque tiene matemáticas y física de universidad. Así que vayan a darse una vuelta. Ahora sí ya me voy, recuerden que yo soy Zaret, este es su canal virtual, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!